¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con Final Fantasy XV y las misiones secundarias de rescate. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una que se llama Dolores y Sin Sabores. Que... bueno, esta lo que nos pide de desbloqueo es haber completado antes ya la misión de rescate que se llama Aún herido, no todo está perdido. Que es la primera que subí y luego aparte como... como condición también nos dice que seamos de nivel 2. Pero bueno, esto me imagino que no será ningún problema en este momento para vosotros, ya que a nivel... los primeros niveles se suben muy muy rápido. Y bueno, como en la anterior vamos a ir con nuestro querido Chocobo. Y para esta tenemos que dirigirnos hacia el sur, o sea, todo lo contrario. Y nos tiramos al revés. Y bueno, como ya mencioné en otro vídeo, si sois de nivel bajito yo os recomiendo que vayáis a dormir primero para evitar a los calentes. Y al igual que en la anterior, pues iremos siguiendo primero la carretera. Y esta misión más o menos queda... A ver, vamos a tirar un poquito más. Vale, queda ahí. Tenemos que dirigirnos hacia el este del mapa. A ver si no voy a poder evitar a los calentes. Bueno, aquí ya veis que se activa. Os enseño más o menos dónde estoy. Está un poquito al sur del refugio este donde podemos descansar. Y bueno, para encontrarlo, pues... No sé si está aquí. Vale, sí. Está aquí en este hueco que hay en las montañas. Bueno, vamos a ver lo que nos pide. Y bueno, como siempre, pues le damos a examinar. Enseguida nos dirá si quiere antídoto o poción. Que esto también es poción. Se la entregamos. Y una misión más de estas tan sencillas de completar. Y que ayudan... Que os ayudarán bastante al principio para coger experiencia rápidamente. Y bueno, dicho esto, pues... En el siguiente vídeo nos dirigiremos ya hacia la siguiente. Que como condición también pone haber completado esta. Que se llama... Un estado complicado. Y bueno, en el siguiente vídeo ya os contaré dónde está. Y... Ya está. Bueno, like si os gustó el vídeo. Si os ha sido de utilidad. Comentad si tenéis alguna duda. Y compartid con vuestros amigos. Y suscribíos al canal. Muchas gracias a todos, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Gracias.